En rueda de prensa, con motivo de los pormenores del onceavo Congreso Internacional de Ciencia Política, se espera reunir los avances que se han presentado. Dicho evento reúne expertos no solo de México, sino de toda Latinoamérica, Europa y Asia. Jesús Tobar, presidente de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, en su participación en la rueda de prensa habló de los temas a tocar, como la regresión democrática y autocratización. Señaló que diversos países han dejado de usar la democracia y han entrado en un autoritarismo electoral. El onceavo Congreso Internacional de Ciencia Política, que se llevará a cabo del 24 al 27 de octubre de 2023, los temas a tratar serán la elección de los candidatos y el calendario electoral. Informó Paranoti 13, Eli Pedrosa.